Mediante el Plan Nacional de Empleo se realizará desde este año talleres de orientación vocacional en colegios para estudiantes de pre-promoción y promoción, viendo que sean más los beneficiados con este programa. Lo que hemos estado visibilizando es que en muchos casos los jóvenes que se están anotando al plan cuando son mano de obra no calificada no tienen a veces la certeza de para qué sirven, para qué habilidades tienen, qué es lo que quieren hacer más adelante, entonces nosotros queremos empezar a trabajar con las pre-promociones y las promociones para que tengan esta orientación vocacional y así se puedan insertar de mejor manera en el mercado laboral. Añadió que se buscará una coordinación entre autoridades departamentales, dirección de educación y OTBs, viendo que los talleres sean según la demanda de unidades educativas. Hemos podido contabilizar 21.600 nuevas fuentes laborales, porque como ustedes recordarán hay una parte vinculada a la inserción laboral en las empresas privadas, pero también está todo lo que generamos a través del Fondo de Desarrollo Indígena, todo lo que se ha generado a través de los programas de enlozetado, que se ha iniciado en más de cinco capitales de departamento en todo el país, aquí en Cochabamba ya también vamos a tener una intervención. Los resultados de este programa estatal serán evaluados al final del primer año del proceso, es decir, en agosto. El objetivo es crear al menos 40.000 fuentes de trabajo en el país.